Buenos días, crack! El Que plantillo muy caliente Este huye de serpiente. No, yo pensé que era dormida. Mira. Siete. Sube, sube. Hasta la nube. Cinco cambios de opa. Vení, vení a ver el copo. ¡Eli! Hacia arriba no lo tiraba. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Tiraba uno! ¡Hacia arriba no lo tiraba! ¡Guau! ¡Cuál es el hijo de bobo! ¡No, no, no! ¡Qué es el Andy! ¡Sí! ¡Qué! ¿Qué? ¡Qué! ¡Usted! ¡Muy le daba de un animal en contra! ¡Sí, todavía no lo tiraba! ¡Sigue! ¡Se vio! ¡Muy es el Andy! ¡Se vio, el Andy! ¡Se vio, el Andy! ¡Muy es el Andy! ¡No, el Andy! ¡Ahhh! 2 horas ya, 2 minutos 2 horas 2 minutos 1 hora de 100 ¡Ay! 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 ¡Ay!